Una cantante de pelo azul se ha sentado al piano Siempre quiso ser Taylor Swift y llenar los estadios Siempre cerca de una botella canta canciones que no son de ella Un camarero de pelo gris se confiesa entre tragos Cuenta que quiso ser actor, pero nunca salió del barrio Y hay noches que cuando cierra, sus ojos lloran por la cera Tienes sitio el poeta, tienes sitio el banquero Cuando te duele el alma no importa el dinero Tienes sitio el trilero, tienes sitio el notario Este bar de la esquina se llena diario Dos amantes en celo se dan guerra en el baño Un hombre le grita al camarero Este whisky es malo Los gatos maullan fuera Será que ya salió la luna llena Tienes sitio el poeta, tienes sitio el banquero Cuando te duele el alma no importa el dinero Tienes sitio el trilero, tienes sitio el notario Este bar de la esquina se llena diario Música 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 Bienvenidos al club de los desamparados Todos se sienten solos o mal acompañados Bienvenidos al blues de los sueños rotos Hay dos locos besándose en la bar Somos nosotros Tiene sitio el poeta, tiene sitio el banquero Cuando te duele el alma no importa el dinero Tiene sitio el trilero, tiene sitio el notario Este bar de la esquina se llena a diario Se llena a diario